¿Su nombre? Dolce Crespo ¿Qué tiempo tiene el ballet? Yo soy bailarina desde los 3 años, pero con el American Liberty Ballet tengo aproximadamente 4 meses bailando con esta compañía ¿Y qué le ha parecido la presentación? Yo estuve bailando en ella en el primer acto y el segundo acto y para mí La Bella Durmiente, Sleeping Beauty esta producción es una producción que me gusta mucho y mi experiencia con ellos personalmente es muy linda y me recuerda mucho cuando estaba chiquita e hice La Bella Durmiente también ¿Y el público recibió muy bien? Sí, el público fue muy lindo, muy acogedor Y aparte de que en esta pandemia a ustedes le traen alegría Sí, exactamente. Bueno, la función de un bailarín es dar un mensaje entonces nosotros nos encargamos de hacer un poquito que el mundo se olvide de todo lo que está pasando y transmitir la alegría, la historia del ballet y darles esa inspiración ¿Y el ballet? ¿Qué satisfacción te da ser bailarina? Justamente eso, mi satisfacción de ser bailarina sí es el arte de la danza, ser artista pero lo que más me satisface es como ahora inspirar a niñas, a niños a que bailen, inspirar a personas también adultas a que nunca es tarde y que siempre pueden cumplir sus sueños y más que nada transmitir siempre un mensaje positivo que se lleven a casa esa inspiración y esa satisfacción de wow esto me tocó el corazón y quiero ver más de esto Veo que las niñas se están acercando Sí, sí, es que eso es como lo que me mueve a seguir siendo bailarina Para ti, como latina, estar en este país, ¿qué significa? Mucho, bastante, bastante para mí es un logro muy increíble que yo haber salido de Veracruz, México, que es donde yo soy y llegar aquí a Nueva York, a Nueva Jersey a bailar y representar a mi país así es muy honorable y más a través de la danza, a través del ballet que desde chiquita lo he trabajado para mí es un logro bastante lindo a mis 18 años ¿Tienes 18 años de edad? Sí, 18 años ¡Qué jovencita! Sí Y tanta capacidad, tanta idea ¿Qué estás estudiando? Yo ya me gradué de la preparatoria y me gradué ya como la universidad de danza y artes entonces ya estoy graduada ya por eso ahora me dedico a ser profesional en danza clásica ¿No vas a seguir estudiando? Sí, pienso seguir estudiando más allá de las artes, psicología para poder entender un poco más sí a la gente, pero enfocado más en bailarines también ¿Y para ti qué significa la cultura? La cultura mexicana, la cultura latina ¿Cómo tú la deseas? Como yo lo describa para mí la cultura, ya sea mexicana, la cultura americana lo que... ¡ay, thank you! ¡Qué bello! Para mí la cultura es lo que nos hace representar como personas, como sociedad por ejemplo, nosotros somos latinos pero principalmente mi cultura mexicana me lleva a cargar ese como orgullo de pues soy jarocha de que yo siempre llevo hasta en los tatuajes siempre llevo de que el mar porque donde yo crecí siempre fue viendo a la playa, el mar entonces los colores, la comida siempre lo llevo en mi persona, en mi alegría y eso lo transmito también entre la danza y entre mi día a día Es una identidad Es una identidad que se identifica como mexicana, latina Claro y eso incluso me da más fuerza y energía para seguir o sea, el estar en este país también y el que la gente me pregunta ¿y yo de dónde eres? porque aquí siempre preguntan ¿de dónde eres? Y yo siempre digo Veracruz y me dicen y eso es y yo México Veracruz o sea, siempre llevo y ahí y pues obviamente mi país y como que me da más me da más alegría más orgullo y me ven más feliz y dicen oye, pero tú eres tan feliz y yo sí es mi cultura mi cultura es muy alegre eso fue lo que me enseñó México a pesar de cualquier situación tan dura que tengas por más fea que tú la pienses siempre hay algo positivo y los mexicanos siempre estamos con una sonrisa en la boca ¿Cuántos latinos hay dentro del Valéis? dentro del Valéis hay colombianos mi mejor amiga colombiana me parece que hay dominicanos pero ellos nacieron aquí solo que de padres dominicanos sí pero no hay no hay muchos acá latinos así es que es como un honor también ser latino aquí sí Uruguaya ella es argentina ¿usted es argentina? Uruguay argentina mucho gusto y espero que hayan disfrutado del show estoy muy contenta de haber hecho el rol principal de la princesa Aurora este es el ballet de la bella dormiente de música de Tchaikovsky y la coreografía un poco después de Petipá fue coreografía mía y de la directora Valerie ¿Usted dirijo la coreografía? sí yo hice un poco la coreografía y Valerie también la directora pero basada en el original que fue de Petipá Marius Petipá ¿y la Luce? ¿quién fue el director de Luce? bueno Amanda sí tenemos una una chica que se llama Amanda que ella se ocupa de todo lo técnico las luces la música ella es muy muy buena ¿y la dramaturgia ¿quién la hizo? bueno está basado en el cuento de Petipá esto fue hace muchos años y nosotros hicimos una adaptación con con este cuento original La Bella Durmiente sí La Bella Durmiente Petipá ¿qué significa para ti? bueno fue nuestro maestro un maestro del ballet increíble que nos ha dejado todo este legado cultural y bueno que se repite por los siglos de los siglos hasta el día de hoy pero cada compañía hace su adaptación porque claro que no bailamos como se bailaba en el 1800 1700 ¿de qué país era Petipá? Marius Petipá es francés 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 sí, sí el maestro de la filosofía el ballet nació en la corte de Luis XV que era como un divertimento de la corte y de ahí se fue extendiendo luego a Rusia pero nació en Francia la cultura la cultura es muy linda es muy bella ustedes son latinas sí ustedes como latinas ¿cuál es su mayor orgullo de estar dentro de este ballet? bueno como hispana de tener más de 15 años en los Estados Unidos soy ciudadana americana pero he estudiado mucho en Europa en mi país Argentina primero y luego he tenido becas en Francia hasta que finalmente he llegado a los Estados Unidos y bueno me he quedado aquí porque conseguí trabajos aquí y pude desenvolverme y estoy muy orgullosa de representar a la cultura hispana en el ballet llegaste a un gran país a una gran nación que abre la puerta que da oportunidades creo que era un ejemplo como latina y este momento y esto que se está logrando ahora ustedes como latina deben de aprovecharlo sacarle el mayor provecho porque son muchachas jóvenes tienen todo un mundo por delante pero espero que a través del arte de la música del baile puedan transmitir una idea positiva en estos momentos tan negativos que hemos tenido la humanidad pero a través del baile veo que ustedes están saliendo adelante y sacando a la comunidad del miedo en la cual están sumergidos en estos momentos entonces yo espero que este momento para ustedes les sirva de salir adelante seguir estudiando ser las mejores profesionales y brillar por el mundo este programa es el faraón latino nosotros esperamos que ustedes lo busquen en youtube y vean este programa el faraón latino perfecto bueno muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por sus palabras que si necesitamos mucho muchos consejos y tener mucha fuerza para hacer esta carrera no es nada fácil pero nos nutre la música y el ballet por eso seguimos adelante porque amamos lo que hacemos amamos el ballet y si es muy difícil en esta época que tenemos que bailar con máscaras ensayar con máscaras y estar cuidándonos por la situación en la que estamos pues muchas gracias y bendiciones gracias muchas gracias que viva el latino ¡Gracias!